Llegó el suy ¿Qué te hizo de mamá tan bonita? ¿Qué te hizo de mamá tan bonita? Yo quisiera terribar en tu pizza Yo quisiera terribar en tu pizza 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 En tu pizza, mami ¡Qué lindo! No le gusta a Gaby el aceite Y al príncipe de Nagua ¿Qué te hizo de mamá tan hermosa? ¿Qué te hizo de mamá tan hermosa? Yo quiero poner mi boca y tu boca Yo quiero poner mi boca y tu boca En tu boca En tu boca En tu boca En tu boca Yo quiero poner mi boca Yo quiero poner mi boca Yo quiero poner mi boca Tú me tienes a mi mamá por los años Tú me tienes a mi mamá por los años Lo que yo quiero decir, tú lo sabes Lo que yo quiero decir, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Y baila, baila Y goza, goza Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Y chupa, coño Y caca Y caca Y caca Y caca Y anda Música Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo Con lo tuyo Dice lo tuyo, baby, tú Dice Benny Torres No sé si todavía queda algo No La pasita Déjalo bajo Déjalo bajo Dice lo tuyo, chiquita Dice lo tuyo Pueblo Me gusta, me gusta Que toque Dice lo tuyo, chiquita Dice lo tuyo ¡Den y Jorge! ¡Den a mí! ¡Oh! ¡Bueno, Jeremy! ¡Adiós! ¡Den a coca! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!